Hola, bienvenidos a mi canal cocina simple con Ana, gracias por estar aquí una vez más Hoy voy a preparar para la comida una rica barbaco de pollo Para esto tengo, son 15 piernas de pollo que ya tengo ya lavaditas Las voy a poner a cocer en lo que se cuecen también los chiles Pero lo voy a poner a cocer ahorita con un pedazo de cebolla Y tres ajos Y la sal Aquí tengo ya la olla en lo que lo voy a poner que se vaya cociendo Lo voy a poner en la estufa Para el adobo de la barbacoa tengo 7 chiles guajillos que ya los lavé También lavaditos y desvenados Dos chiles anchos también Tres chiles murita, le va a dar un rico sabor Un jitomate, dos ajos y un pedacito de cebolla Todo esto lo voy a poner a cocer ahorita Y cuando ya esté cocido lo voy a licuar con Estas especias que son 5, o sea, pimienta grande, como 10 chiquitas Un pedacito de canela Poquito orégano, 6 clavitos Y unas hojitas de laurel Y le voy a agregar una cucharada de vinagre Esto es para cuando ya lo vaya a licuar Por lo pronto voy a poner a cocer también los chiles, la cebolla y el ajo Aquí tenemos ya que se cocieron los chiles, el jitomate, la cebolla y el ajo Los voy a licuar con las especias Que ya las amartajeé un poquito para ayudarle Y el vinagre, aquí puse a remojar un poquito la canela Ahí la voy a poner para adentro también Y ahora voy a licuar Ya el último checo el sabor, la salsa está bien Aquí tengo ya el chile licuado, se lo voy a agregar Para que se cueza todo parejo Y también una agüita le echamos para que se limpie bien el vaso También ahorita les voy a enseñar como preparar una salsa verde Que es en crudo de tomatillo, que es la que va a acompañar Esta rica barbacoa Así lo vamos a dejar para que se cuece y lo vamos a tapar Ahora voy a hacer la salsa que es en crudo de tomatillo Son 10 tomatillos, ya los partí en pedazos 7 chiles serranos, los partí en pedacitos también Un ajo y un pedacito de cebolla Y poquita agua, como dos cucharadas nada más de agua que le puse Le voy a agregar también la sal Ya la sal al gusto Y voy a licuar Vamos a ponerla aquí en un bowl Porque le voy a agregar Cilandro y cebollita que ya piqué en pedacitos Aquí tengo cilantro y cebolla Y también le voy a agregar un aguacate en cuadritos Para acompañar la barbacoa Se pone la otra mitad Y también le voy a agregar Así es como queda, lo vamos a servir Pues miren, así fue como quedó ya mi pollito en barbacoa Aquí ya me serví Y aquí está la salsa con lo que voy a acompañar Un poco de limón Y ahorita voy a calentar las tortillas Les animo a que lo preparen, queda muy rico Y también pues gracias por seguir compartiéndome el video Ya que eso me ayuda mucho Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video